Bebé, escúchame, es un espacio para hablar de temas que nos incomodan, o hasta incluso algunos pueden considerar tabú. Un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas, o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas. Porque, bebé, escúchame, cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort, es cuando crecemos. Bebé, escúchame, hello, hola, soy Didi, bienvenides a un nuevo episodio de Bebé, escúchame, donde conversamos sobre todo tipo de temas. El día de hoy, voy a quedarnos acá, porque como el episodio va a estar sumamente interesante, no quiero hacerla muy larga. Y les voy a contar que la invitada es la primera vez que nos acompaña el episodio, estoy muy emocionada porque hace tiempo quiero invitarla, diciendo que ahorita que justo estamos conmemorando el mes de la mujer, que es el 8M y todo, me parece muy importante hablar de justamente el rol de la mujer en la sociedad, cómo ha ido avanzando, cómo también a veces sentimos que retrocedemos, cómo todavía hay una lucha que continúa, porque si bien hemos avanzado en muchas cosas, todavía falta un arduo camino. Y lo complicado que puede ser, porque hay muchas personas que viven en... Todos tenemos diferentes realidades, todos vivimos diferentes vidas. Y si bien hay unas personas que dicen, no, es que esto yo no lo veo, o solo pasan las noticias, o a mí eso no me sucede, realmente no sabemos cómo va a poder afectarnos a todas de diferentes maneras. Y el machismo nos afecta no solamente además a las mujeres, afecta también a los hombres en esta sociedad. Y creo que de la manera que hemos sido programados con cómo funcionan las sociedades de pequeños, a veces no nos damos cuenta de estas cosas que suceden a nuestro alrededor, porque no hemos vivido esa experiencia, o porque simplemente no hemos estado muy atentos a estas cosas que suceden. Entonces me parece súper importante conversarlo, especialmente en este mes. Y quién mejor para conversarlo que mi invitada de hoy. Ella es periodista especializada en temas de género, y también es activista femenina La Amamos. Además, ella es... Voy a leer esto porque es bastante interesante. Ella también es directora y comunicadora del medio de comunicación Dilo Fuerte Perú, que estoy segura que siguen en redes. Es una manera en que a mí me ayuda a sentirme bastante conectada con las cosas que están sucediendo. Entonces ella también siempre sabe todo lo que está pasando, así que es perfecto para poder conversar el día también de eso. Es también directora y fundadora del Espacio de Educación Sexual Integral Sexo Consentido, y embajadora de Niñas Nómadres de Tecnológica. Muy importante, algo que también me gustaría conversar el día, que probablemente salga a la conversión. Además, es reconocida por Abón como una de las cinco mujeres que inspiran en el Perú. Demo la bienvenida a Manuela Camacho. Estás aquí, por fin, hermana. Sí, gracias. Siempre había querido venir para poder decirte, bebé, tenemos que hablar sobre tal cosa. Tenemos que hablar y lo sabes, bebita. Sí, así que bueno, emocionada que me hayas invitado. Y este tema coyuntural en este mes, coyuntural en todos los meses, ¿no? Siempre. Pero en particular creo que hay que aprovechar esa olita de atención que tiene el tema en el mes de marzo para difundir mensajes que son importantes. Exacto, totalmente de acuerdo. Y bueno, estábamos bromeando un poco que decimos, y es para el episodio casi como, Got it's hard being a woman. Así como la canción, pero es que bebé realmente es agotador. Son mujeres muy difíciles. Yo honestamente, algo... ¿Viste Barbie? Sí, el monólogo. Sí, algo que resonó mucho conmigo, lo que dijo como que nunca es suficiente. Y de verdad, yo sí siento como mujer que nunca es suficiente. Nunca soy lo suficientemente madura ni lo suficientemente relajada. Nunca soy lo suficientemente como delgada, pero al mismo tiempo que es superficial. O nunca soy lo suficientemente inteligente, pero al mismo tiempo es como no debes tampoco apacar a otros, o no debes ser tan como go-getter, porque si no ya estás siendo como intensa o pesada. Es como, no importa lo que hagamos, siempre hay como esta etiqueta o este estigma que carga, que yo sí, personalmente, desde mi perspectiva, siento que no es el mismo trato que necesariamente se le dan a hombres en una situación similar. Por supuesto que no. O sea, y hay un montón de ejemplos cotidianos y hasta pop, digamos, como la canción de Taylor Swift. Ay, la amamos a Taylor. Acá somos Taylor Stance. Sí, que es de men, que es una comparación precisamente entre los estándares que tiene que cumplir generalmente una mujer versus lo que se le exige a un hombre en diversos aspectos de la sociedad. Hablando también, por ejemplo, hace poco del Super Bowl, o sea, para poner ejemplos coyunturales y más o menos como pop. Exacto. A las mujeres generalmente, y ahorita estamos hablando de un plano más de artístico y entretenimiento, pero siempre se les va a juzgar con un doble estándar en el que la valla, siempre va a ser un poco más elevada para nosotras en diversos aspectos, ¿no? Y, efectivamente, como tú decías, resulta muy difícil a veces calzar en las exigencias de lo que implica para la sociedad ser una mujer. Y, de hecho, eso no es una idea nueva, es una idea que se asenta desde las bases del feminismo, desde, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que si están entrando en todo este mundo, les recomiendo muchísimo leerla, porque te abre mucho los ojos sobre cosas que sucedían en una sociedad de hace tantos años y que uno dice, ha pasado tanto tiempo y seguimos siendo, efectivamente, como tú decías, hemos avanzado en algunas cosas, sí. Pero hay cosas que se repiten todavía. Pero seguimos siguiendo patrones en los que nos encontramos en el mismo lugar sin poder salir. Pero creo que lo que nos diferencia de ese momento es que la agencia de las mujeres, quiero decir, las mujeres no nos hemos quedado de brazos cruzados. Claro, no estamos calladas al respecto. No es como una realidad en la que somos ajenas y observamos pasivamente, sino que al contrario. Siento que en los últimos años ha habido mucho movimiento social, mucho movimiento callejero, mucha acción revolucionaria, digamos, de las mujeres, movimientos creados por y para mujeres, para decir, bueno, estoy acá, quiero que me mires y no me pienso quedar callada. Claro, quiero que me mires, quiero que me escuches. Y esto no va a seguir sucediendo de esta manera. Y yo voy a luchar para que esto no suceda, ¿sí? Sí, no es fácil porque a partir de eso nacen muchos cuestionamientos, nacen divisiones, nace el clásico, esas no son las formas. Sí. Y muchos debates. Muchos estigmas también. Sí, sí, mucho estigma sobre lo que significa ser una mujer que lucha, digamos. La palabra feminista de por sí siento que, yo siempre he dicho que yo me considero feminista, pero hay mucha gente que cuando hablo de eso me dice como, no, pero es que tú no eres feminista porque la feminista, o sea, tú sí te arreglas. Y yo es como, sí, aquí veo. ¿Qué? Me gustas bien. Sí, y es como, cuéntame, ¿qué crees que es ser feminista? O hay gente que sí es feminista y me dicen, no, pero es que yo no me considero feminista por tal cosa, pero sí me parece importante que hay equidad. Entonces, sería feminista, hermana. Eso significa ser feminista. O sea, como que, cuenta, bueno, un poquito en tus palabras, cómo, si se puede, cómo podrías definir tú a una persona feminista. O el feminismo, no lo sé. Sí, es que, bueno, hoy en día hablamos ya no tanto sobre el feminismo, sino sobre los feminismos, por lo mismo que las mujeres existimos en nuestra diversidad. Correcto. Y somos muy diferentes entre nosotras mismas. Porque el ser humano es complejo y es variado y es diverso. Exacto. Venimos de culturas diferentes, tenemos tradiciones diferentes, nos vemos diferente, entonces creo que eso también es muy bonito dentro del proceso de lo que ha sido las olas del feminismo, reconocernos ahora como los feminismos y buscar que estos incluyan a las mujeres en su diversidad, ¿no? Básicamente, digamos que si nos vamos a la parte más teórica, es un movimiento social y político que busca, que está basado en la justicia social, en alcanzar la equidad entre los hombres y las mujeres, que tiene como principio principal, principio principal, bueno, que tiene como objetivo principal o como principio precisamente eso, la igualdad, la equidad, el derecho de manera equitativa a acceder a todos los aspectos de la sociedad y, valga la redundancia nuevamente, a los derechos por igual, a que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Y ya en cuanto a cómo cada persona interpreta lo que es el feminismo, yo creo que básicamente para ponerlo en palabras sencillas, sería como la conciencia que cada una de nosotras va adquiriendo de cómo la sociedad te mira diferente. ¿Cuál es el lente con el que te está viendo otra vez? Exacto, exacto. Es ponerse, este es un término que se usa mucho dentro de los feminismos, que es los lentes morados o los lentes púrpura, para... La mirada púrpura. La mirada púrpura. Para darte cuenta que el mundo no es equitativo, que el mundo fue creado por y para los hombres, y las mujeres hemos tenido que abrirnos camino dentro de eso. Claro. Y, bueno, es algo que, como tú dices, aún continúa, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, ayer estaba viendo el TikTok de una amiga, que también es activista, no sé si la conoces, Ángela. Sí. Ya, bueno, Ángela subió uno que decía que recién desde hace seis meses, bueno, ella es abogada, dice que recién desde hace seis, perdón, no seis meses, seis años, recién existen leyes sobre el tema de acoso sexual. Antes no existían. Y yo digo como... Al menos acá en el Perú. Claro, acá en el Perú, ¿no? Hablando de Perú. Yo decía como que, ¿cómo es esto posible? O sea, recién desde hace seis años, y aunque hay en estas leyes igual, lo que es típico que yo veo todos los días en las noticias, es como, este, hay pruebas, este, de que efectivamente se realizó este abuso sexual, y fue liberado. Y es como, no entiendo. Sí, sí, sí. Éxame cómo estas cosas suceden. Sí. Me río porque me da indignación. Esa es mi manera en que me río, perdónenme. No, claro, no te entiendo. O sea, ya es como una cosa que uno ve todos los días y dice, ¿qué más, no? O sea, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y eso es súper doloroso. Es bien fuerte tener que soportar eso. el tema que tú traes a la mesa de Ángela, que lo traes de un plano legal, se ve en muchos otros aspectos. Por ejemplo, hace poco yo hice un contenido que estaba relacionado al aspecto de cómo la medicina en el campo de las mujeres no ha hecho muchas investigaciones importantes relacionadas a, por ejemplo, la menstruación. Sí, totalmente. Recién el año pasado, recién el 2023, se empezó a probar las toallas higiénicas con menstruación real. Claro. ¿Sabes que esto hablaba con mi esposo ayer? Y le decía, amor, tú sabes que por eso es que el tampax o las toallas, como que, bueno, los tampones, perdón, los tampones o las toallas, como que, por eso es que a veces chorreas, porque claro, no está hecho pensado en realmente lo que es la menstruación, que es un tejido, es algo que no es una consistencia del líquido. Claro. Y eras como, o sea, te pones a pensar en eso y es como que dices... Increíble. ¿Cómo es que? No lo puedo creer. Después de todo ese tiempo. Y él mismo me decía, ¿cómo es que ha pasado tanto tiempo? Y probablemente, o sea, yo asumo, no estoy en el respecto, asumo que lo inventó un hombre, no lo sé. Y si lo inventó un hombre o una mujer, no sé. Pero después de todo este tiempo, que también han habido como mujeres metidas en esto, ¿cómo es que no se ha continuado desarrollando más? ¿O se han buscado otras alternativas? Sí. Como, es lo caso. Y eso se da poca importancia a este tema. Y en el año pasado también, por ejemplo, se ha investigado los efectos que tiene el ciclo menstrual en el cerebro de las mujeres. Qué interesante. Y te cuenta que las mujeres somos el 50% de la población. Y a nadie se le había ocurrido que quizás investigar eso podría ser importante. Claro, porque afecta. Porque afecta al 50% de la población. Recién este año se han hecho avances después de 50 años de estudios estancados en temas de endometriosis. Sí. Que es una enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres. Hola. Ah, no sabía. Sí, yo me acabo de enterar. Porque me operé hace poquito, que tenía unos miomas. Nunca me habían diagnosticado con endometriosis. Y luego, cuando me habían abierto, se han dado cuenta que no eran 7 miomas, que es lo que pensaban que tenía, sino que eran 4. Y los otros 3 no eran miomas, sino que era como este tipo de endometriosis, que tiene otro nombre. Adiometosis. Sí, sí, sí. O sea, ese que es el que no es operable, que simplemente se trata con medicina. Entonces, yo digo, entonces tengo un endometriosis y me dice, sí, pero es un tipo diferente. Sí, sí, sí. Ah, ok. Es que imagínate. Y yo tenía la información cuando yo estoy metida full en esto desde hace años, por mis propias experiencias personales y mis tratamientos. Incluso los doctores, digamos, la proporción de mujeres que tienen endometriosis es similar, o es casi la misma de las personas en el mundo que tienen diabetes. Una de cada 10 personas. Ah, wow. Sin embargo, sabemos exactamente cuáles son las causas de las diabetes. Tenemos un tratamiento delimitado, ¿no? Sobre la diabetes. Se habla abiertamente sobre la diabetes. ¿Por qué le pasa a hombres? ¿Por qué le pasa? Yo siempre digo, si los hombres pudieran quedar embarazados, hace rato el aborto sería seguro y legal para todos. Para todos. Y sería accesible para todos. Sí, es eso. Y los anticonceptivos, ¿no? Mira cómo es posible que nosotras, las mujeres, somos las que tengamos que sufrir ciclos hormonales tan fuertes. Y los hombres tengan un método que incluso a veces dicen, ay, no, pero es que no se siente igual. No se siente igual. Es como, no jodas. Bitch, please, escúchame, ¿has estado viendo el Love is Blind? No, no he visto el Love is Blind. Es un reedito estúpido, pero que a mí me relaja demasiado, me encanta. Ya, en esta hay una pareja y un chico que, por sus experiencias de haber crecido sin, dice que, como que recursos, o haber crecido en una familia grande, que le costó, no sé qué, dice que no quiere todavía tener hijos, porque quiere tener una situación financiera buena, pero más estable. Válido regio. Y la chica conversa con ella y le dice, perfecto, estoy de acuerdo, no sé qué. Le dice, bueno, entonces, ¿qué método usas? Y ella le dice, bueno, yo no uso ahorita nada, porque tengo, este, ¿qué es lo que tenía? Este, ay, ¿cuál es esta palabra? Se me ha ido. Cuando tienes la hemoglobina baja, ya, anemia, anemia, tiene anemia, y este, y aparte, hormonalmente, le hacía mucho daño a los efectos secundarios, que es algo que nunca se habla, porque no saben todos los efectos secundarios que tiene, así como afecta a mujeres que simplemente, no, no va con ellas, que también sucede. Entonces, su respuesta a eso fue como, bueno, entonces, ¿qué vamos a usar? Y ella le dice como, usamos condón, pero condón a veces se rompe, y ella le dice, sí, válido, bueno, hemos pensado en hacer una vasectomía, y le dice, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer una vasectomía? Y es como, ¿y por qué tengo que yo entonces estar con, metiéndome hormonas todos los días? Entonces, como, este tipo de conversaciones, brother, es de locos, y la gente no se escucha cuando las dice, pero todo. No, y el peso, muchas veces, y la responsabilidad está puesta sobre la mujer, ¿no? Incluso del otro lado, que también yo sé que es algo que a ti te toca muy personalmente, que son temas de fertilidad, ¿no? Muy pocas veces cuando una pareja no puede paternar, se cuestiona que el hombre pueda ser, la razón, la razón, no se hacen generalmente los estudios de fertilidad en el hombre, y toda la carga está en la mujer, es que. Toda la culpa está en la mujer. Toda la culpa, es que tú estás estresada, es que tú no estás intentando lo suficiente, es que tú no dejas de pensar en eso, tú, 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 tú. Mira, no lo había pensado en eso, pero cuando hago justamente este contenido para normalizar este tema, este, mi esposo, por suerte, sí me, me apoyé en todo, y ha sido una roca con todo esto, no sé qué, pero cuando subo este contenido, es verdad, nunca nadie pregunta, bueno, espero, porque también es bien invasivo, pero nunca nadie comentan eso, pero siempre les encanta decirme cómo, yo debería dejar de preocuparme por eso, debería dejar de estar en mi preso, que si yo me relajo, todo va a pasar, que si yo bajo de peso, eso va a pasar, que si no, no sé qué, y es como, yo por suerte ya estoy en un buen momento en el que eso no afecta, pero tienen que darse cuenta de cómo están las cargas y las presiones que llevamos como mujer con ese tema, porque además la sociedad nos ha programado de una manera en que sentimos que eso es parte de nuestro rol o nuestro deber, por suerte, yo no lo veo así, esto para mí es una decisión propia, pero hasta así también, de nuevo, si no puedes tener hijos, si los quieres, entonces algo mal está contigo, y si no quieres tener hijos, algo mal está contigo, ¿cómo es que no quieres tener hijos? ¿Qué clase de mujer eres? Si no quieres tener hijos, me muero. Ay no, qué horror, y qué egoísta eres, y es como, ¿egoísta qué? O sea, realmente eso, es agotador, es agotador esa mujer. es muy contradictorio lo que se te pide todo el tiempo, creo que en general los seres humanos somos seres de contradicciones, pero la diferencia es que a nosotras se nos exige coherencia en todo, todo el tiempo y perfeccionismo que nunca vamos a poder alcanzar, porque precisamente es irreal y somos seres humanos, y tenemos mucha carga, no lo digo por decir o porque sea una percepción mía, sino mucha carga adicional a la que tienen los hombres, que las horas de maternidad, las horas de trabajo de casa, para una mujer que trabaja también, que tiene un tema económico, son adicionales, son, no estoy casi, no estoy tan segura, pero me parece que son ocho horas adicionales, es un día entero de jornada laboral, y si no son más, y eso además sin sumar el tema que todo ese trabajo de hogar que no es pagado, ni remunerado, es como realmente pónganse a pensar, si esto es realmente todas estas responsabilidades, toman todo este tiempo fuera de tu rutina diaria, igual, o sea, yo de verdad, a veces digo, yo no comprendo, y admiro muchísimo, a mujeres que no tienen ayuda, que son madres solteras, y no tienen una pareja, para que puedan pues ayudar en ese tema de crianza, y con responsabilidades de casa, cómo hacen para trabajar, mantener económicamente un hogar, mantenerlo también en ese momento, poder maternar con los hijos, es como, es mucho para una sola persona, y a veces hasta cuando tienen una pareja, la pareja no aporta de la misma manera emocionalmente, financieramente, miles de mentes, es que no se espera que él lo haga, pero la mamacía, la mamacía tiene que estar, tiene que estar, es la típica cuando vas al supermercado, no sé, y va el papá con la chiquita, y dices, qué lindo, qué bueno que sea tan presente, y no sé qué, o va a una presentación del colegio, qué lindo que sea tan presente, no sé qué, y si la mamá no va un día, ay, qué mala madres, y es como, qué desapegada de sus hijos, por ejemplo, el otro día estaba viendo un TikTok, de esta, no sé si es a Luz Carreiro, que es esta TikToker mexicana, y se ha ido de viaje con su pareja, sin su hija, y la han hecho leña en red, es que para qué tienes una hija, si no la llevas de viaje, que si no querías ser mamá, entonces no has venido, y es como, o sea, la madre, es una persona, o sea, madre no es lo único que la define, es una persona, y si un día quiere irse de viaje también, para que un momento comparejados, eso también es válido, porque tenemos que quemar a alguien, por simplemente existir, y continuar su vida, no siendo todo, solo el rol de madre, no, y sobre todo, porque en particular, a las mujeres, a veces, por ejemplo, les da muy duro, los temas de depresión postparto, es verdad, y muchas personas no entienden, que una mujer necesite, también, su espacio, para trabajar en su salud mental, como que no se concibe como algo normal, como que la maternidad, fue una extensión de ti, y que simplemente, tienes que abocarte a ello, y no se te permite, que esto eres tú ahora, y no puedes salir de esta casilla, digamos, y eso es algo que mira, a mí, este, por momentos, me preocupa un poco, porque si bien, yo sí, me muero por ser mamá, algo que me preocupa a veces, que bueno, escapa, porque luego digo, sé que lo podré balancear en su momento, ya veré cómo hago, y tengo también una pareja, que sé que emocionalmente, y físicamente, y todo va a estar conmigo, o sea, yo sí siento que somos un equipo listo, a que eso a mí me hace sentir más lista, ¿no? Este, pero a mí sí a veces me preocupa, como, el perder esos momentos, que son también para mí, en qué momento voy a poder encontrar eso, o voy a tener que esperar años, a que mi hijo crezca, y son cosas que pienso, y a veces luego me pongo a pensar, ¿cómo puedo pensar en esto, si yo digo, que malo por tener un hijo, soy una mala persona, ya soy mala madre, aún y nace mi hijo, y luego digo, Dena, relájate, baja tus revoluciones, déme cálmate, por favor, todavía ni siquiera llega la criatura, relax, relax, entonces es como, eso también es perfectamente, o sea, es perfectamente válido tener esas emociones, o sea, eres un ser humano en el fin y al cabo. Lo que pasa es que, la maternidad, llega a ser un sinónimo de culpa, o sea, eso me dicen muchas amigas, para muchas mujeres, a partir de que son madres, ya es casi inevitable, que la culpa venga por añadidura, no debería ser, pero es, lamentablemente, o sea, yo creo que, lo que tenemos que hacer, es empezar a lidiar con, deslindarnos de esa culpa, de ser, no siempre, bueno, no voy a decir imperfecta, sino, podemos ser malas madres, malas feministas, malas mujeres, malas entre comillas, ¿no? Digamos, dentro de lo que se concibe como lo que es una mala, que simplemente es una persona que no es perfecta. Exacto, porque nadie lo es. Nadie lo es. Y tenemos que darnos un poco más de compasión a nosotros mismas, porque, o sea, no podemos vivir en base a estos ideales, porque eso no va a suceder, o sea, por más que tengamos siempre buenas intenciones, vamos a cometer errores, por más que seas un padre o madre que ha hecho toda la investigación, y eso cabe en cualquier cosa, ¿no? Feminista, profesional, persona, lo que sea, por más que tengas las mejores intenciones, hayas hecho todo, has leído 80.000 libros, te has preparado, hayas sido terapia, haz lo que hagas, igual en el camino vas a cometer errores, porque así es la vida, entonces, hay que, hay que tratar de no darnos con el palo, no más. Y no, yo creo que eso también me gustaría mucho decírselo a mamás que sienten eso, como no está mal extrañar la vida que tenías antes, no quiere decir que ames menos a tus hijos, o que no te merezcas a tus hijos, porque también has hecho el luto de esa mujer que fuiste, que no tenía esa clase de responsabilidades, y está bien, y está bien extrañarlo, y no eres una desgraciada, maldita. No, maldita, sí, porque a veces, como que lo que tú decías, o sea, la sociedad te empuja un poco a pensar eso, muchas veces, y por eso maternar es un trabajo tan complicado, que, ojo, es un trabajo. Es un trabajo, lo es. Vamos a una pequeña pausa, y regresamos con Manu. Estamos de regreso con Manu, y bueno, conversando un poquito, me gustaría tocar ese tema, justo mencionábamos que tú eres embajadora de niñas no madres, estamos hablando de todo esto, las personas que somos madres, o las que estamos buscando ser madres, y todo. Vámonos a este otro lado, ¿no? A este otro lado, desafortunadamente, que existe, que es parte de nuestra realidad, que se nos fuerza, al menos en muchos países, a bueno, si te violaron, si te falló también el anticonceptivo, si pase lo que pase, quedaste embarazada, no es lo que querías, y no te queda otra que puedes continuar con la situación, porque desafortunadamente, aquí no existe el aborto legal y seguro. Sí. Hablar de temas de aborto siempre es, eh, es un poco complicado, porque hay gente que, o sea, sí, o sea, la etiqueta que suelen ponerte es controversial, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho, no hables de aborto, o sea, a mí me lo dicen todo el tiempo. Sé feminista, sí, pero no hables de aborto. Entonces, ¿cómo? Pero no entiendo. Claro, pero porque marqueteramente tampoco funciona mucho, digamos, porque lamentablemente es una discusión que tenemos en pañales, o sea, ni siquiera es una discusión en la que se permita hablar sobre el tema abiertamente, debatir tus puntos, y yo con mucho respeto te voy a exponer los míos. No, es un argumento cerradísimo, que está guiado por... Puede ponerse hasta como, muy, no quiero decir violento, pero puede haber mucho ataque de por medio. Sí, y está guiado por posturas conservadoras, religiosas, morales, éticas, que no tienen nada que ver en lo que estamos abordando acá, que es un tema de salud pública. Totalmente de acuerdo. Simple y llanamente, ¿no? Muchas veces yo le digo a las personas, es que no se trata de lo que yo opine sobre el aborto personalmente, no me pregunte si a mí me parece bien o me parece mal, me parece que es algo que existe, que ya existe independientemente de lo que yo o tú opinemos sobre este tema, y se hace de manera clandestina, y quienes mueren son las mujeres más pobres, sin recursos económicos para acceder a un aborto seguro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a esa tasa de mortalidad? ¿Estamos debatiendo sobre si es algo que nos parece chévere o no chévere? No. Exacto. No, es un tema complejo por ese lado. En Latinoamérica estamos lamentablemente en retroceso. Sí, Argentina ya está viendo lo de devolverlo para atrás. Y cuando he visto eso me dio tanta, tanta pena. Sí, porque además ha sido una lucha de las mujeres argentinas, que se volcaron a las calles. Y fue hace poquísimo, además. Y ganaron este derecho y lo conquistaron. En Colombia se ha modificado recientemente un poco la legislación, hasta ciertas semanas. Aquí pues estamos en pañales, ¿no? Sí. como te digo, es una discusión que ni siquiera se aborda cercanamente, Y en Estados Unidos también es algo que está yendo hacia atrás, pero con una fuerza de retroceso y como a mil por hora. Así es. A mí algo que me apareció ya hasta, ya llega a puntos de ridícules, y esta es mi opinión, pero por ejemplo el otro día vi que me parece que es en Alabama, que en Alabama hubo, ahora están pasando una propuesta de ley, porque no sé bien cómo es el tema de ley, pero sé que aún no es ley, pero están como proponiéndolo, que ahora en los embrios congelados sean considerados como niños. Entonces si alguno de esos como que no los usas o dispones de ellos, se considera como asesinato, asesinato infantil. Y es como, o sea, yo ya, por eso te digo que llega a un nivel de ridícula, es porque mira, viniendo de alguien que ha estado en este proceso y que ve cómo es, cuando te sacan los óvulos y tienen los embrios y todo, siempre hay algunos que por temas genéticos, que por diferentes cosas como, no van a pegar. O sea, no, entonces básicamente lo que están haciendo estas leyes es que te los tienen que poner y tienes que pasar por toda esa pérdida o simplemente, este, o sea, es, es realmente ya como ridículo, ridículos que con toda la carga que tienes ya pasando por esa situación, yo no me imagino estar pasando por eso si es que tengo que estar en ese lugar ahorita. Y acá de por sí no hay tanta información aún, pero pasan cosas como estas, y como tú dices, esas cosas que tienen como doble estándar todo el tiempo. también leí otra noticia que eso también fue en su sueño fue en Texas, me parece que donde tienen ahí si estas leyes fuertes en contra de como el aborto que antes era legal. y ahora no es por estados. Y ahora no hay ningún latido ni nada por el estilo no pueden intervenir porque los doctores no, no sé por qué pueden quitar la licencia y tú puedes morir y yo puedo morir en el proceso que es lo que le ha pasado a muchas mujeres que antes eran postura de digamos este anti aborto y ahora dicen oye esto me pasó y casi que me morí. Y entonces ahora entiendo como esto realmente es un tema de salud y estas cosas suceden. Bueno, volviendo al tema de Texas, este hombre lo que hizo es él no quería que su pareja quedara embarazada, quedó embarazada y le comenzó a poner pastillas como que conducían a un aborto en sus bebidas por unos días. Luego fue, se enteró de lo que sucedió todo, salió la luz. El juez, habiendo él admitido lo que había sucedido, simplemente le dio 180 días de cárcel. No le han quitado su licencia, que es abogado, no han quitado su licencia. Y si la mujer hubiera ido a hacerse un aborto, ella hubiera estado con pena de muerte, de muerte. Entonces dime tú acá estos estándares. O sea, make it make sense. No parece que tuviera sentido y no se acerca nada a lo que sería justicia. Parece de Handmaid's Tale, has leído el... Sí, parece de Handmaid's Tale literal. No he leído el libro, pero he visto la serie. Es thriller. A mí lo que me preocupa de estos casos que tú comentas es, bueno, la despersonalización de la mujer, ¿no? Correcto. O sea, la mujer como un útero, exacto, como un útero, una incubadora. Y también preocupante por el lado de a quienes traemos al mundo, porque sin duda que, o sea, la figura que la sociedad tiene de las personas a favor del aborto son como antiniños, antifetos, y pueden ver a mujeres como tú y como yo, que desean maternar, que podemos ser las más dulces con un niño en nuestros brazos, pero que a la vez tenemos conciencia de algo tan simple y tan básico como la diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Claro. Lo que yo puedo decidir y lo que yo no puedo decidir. Y las diferencias económicas y sociales que existen entre nosotras, desde el estado de privilegio que tenemos y otras mujeres, que eso también es un aspecto crucial. Especialmente en este país. En la conversación en cuanto a la legalización del aborto, ¿no? El no criminalizar sobre todo. A mí me parece increíble que algo tan básico como no criminalizar a la mujer que se ve en la obligación, o en la necesidad de pasar por eso, que sea expuesta en las redes de la policía, en las redes sociales de la policía, además, ¿a qué clases de mujeres están exponiendo? Porque van a ir a una clínica privada a buscar a qué mujeres abortaron para mostrarlas en redes sociales. Por supuesto que no. Van a ir a buscar a una mujer vulnerable que no tiene cómo defenderse para exponerla, para ridiculizarla. Y eso es doloroso porque, como te digo, es algo que tampoco se tiene en cuenta cuando se aborda la discusión del aborto. Es como, bueno, pues este, métodos anticonceptivos y educación sexual. Efectivamente, eso queremos. Sí, totalmente. Gracias por traerlo a la conversación. Gracias, estamos de acuerdo en ese punto. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Exacto. Porque de eso se trata. A mí me, a mí lo que me frustra de esta conversación cuando escucho estos argumentos en contra de, es que dicen, pero es que yo no quiero que usen el aborto como una forma de anticonceptivo. Nadie usa el aborto como una forma, ¿saben? Es que la gente creo que no entiende lo que realmente implica el aborto. No es una decisión que tú dices, ay, creo que le metí la pata, no se le importa, mañana aborto. No, eso sí. O sea, no es así. Y lo doloroso que es en muchos sentidos, ¿no? Sí. O sea, no es tan sencillo. Para nada. Para atravesar un aborto, no es un método anticonceptivo, ni podría hacerlo jamás. No, para nada. Entonces, sí creo que es un tema también de como, este, perspectiva, sí, y pues, bueno, volviendo a este tema, este, también de niñas no madres en este país. Sí. Desafortunadamente, porque hay personas que dicen, bueno, pero ya, si es violación, lo entiendo. Y bueno, aunque sea, porque ya, este, en este país, bueno, ni siquiera eso. Hoy día, creo que fue hoy día en la mañana que vi un video que subiste de esta bebé de seis meses. seis meses. Este tipo de cosas que veo todos los días, y realmente me indigna, y me parte el alma, porque desafortunadamente esas cosas pasan todo el tiempo. Y ya casi que sean, ya casi siento a veces que quizás, incluso yo, hay momentos en los que quizás para como para protegerme, una parte que ya ha normalizado esto, y trato de no, de no, como que no, para que no duela tanto, como, ay, bueno, pero es que esto ya pasa todo el día. Y de mi cabeza como lo he puesto como algo normal, pero es que no es algo normal. Sí. Y no es algo que esté bien, tampoco normalizarlo de esa manera en ti, como para alejarte un poco de la situación, digamos, porque esto pasa todo el tiempo, y esos son solamente los que salen a la luz. Sí. Un poco el problema es eso, que como sociedad normalizamos el horror, también como un método de supervivencia. Exacto. Que vemos cosas tan horribles todos los días. La verdad que yo narro unos casos que a veces no entiendo cómo puedo operarme frente a la cámara, narrarlos, como el que tú mencionabas, pero hay muchos otros casos, como decías también, o sea, que nunca llegan a ser conocidos. La labor de niñas no madres es una labor muy bonita porque busca incidir directamente a través de acciones que se le exigen a los gobiernos, que son quienes tienen la potestad, Exacto. Y de llegar también a las personas a las que les tiene que llegar. Exacto. De abrir la conversación para, por ejemplo, proteger figuras que son legales como el aborto terapéutico. En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Sin embargo, no se respeta esta figura. En muchos casos, no se les ofrece a las niñas. No tienen la información. A las niñas. Y cuando ya pasa la fecha, ahí dicen, no, es que ya no se puede hacer. Solamente se puede hacer hasta las 22 semanas. Y obviamente muchos de estos casos lamentablemente llegan sin un ápice de información a los centros de salud en los que las personas especialistas y quienes deberían brindarles estas alternativas, porque además es un tema nuevamente de salud. Una niña embarazada, una niña en estado de gestación. Los riesgos. Exacto. La gestación ya es un proceso muy complejo para la mujer. Imagínate para una niña en desarrollo. Sí. Entonces ni siquiera se les... Y a nivel emocional. Exacto. Producto de una violación, de un abuso sexual. O sea, todo mal por donde lo mires. Sí, o sea, sí, todo terrible. Crítico. Y el poder darle esta alternativa que nuevamente es legal. Es legal porque se ha decidido hace muchos años todo lo que estamos hablando, que implica un riesgo para la salud de la gestante, entre comillas, que en realidad es una niña embarazada, porque implica, tiene implicancias en su salud psicológica y emocional, porque además no es lo mejor para la criatura que está trayendo al mundo. Es un riesgo enorme también de muerte. Entonces hay muchos aspectos que han hecho que esto ya se haya legalizado y que sin embargo no se cumpla. Un poco lo que hacemos desde niñas no madres es incidir en esto y darle visibilidad, porque lamentablemente en el Perú sucede demasiado. La cantidad de niñas víctimas de abuso sexual infantil es desgarradora. Y usualmente además es por un miembro de su familia. Eso es bien importante lo que dices, Didi, porque ojalá pudiéramos difundir un poco más esa información. Más del 70% de los casos de abuso, ¿70? Sí, se dan en el núcleo familiar. Y eso es núcleo, o sea, núcleo. Núcleo. Porque no estamos hablando de tíos, es que núcleo. Sí, o sea, digamos que puede ser padre, padrastro, suele ser mucha figura de padrastro, tío, hermano, personas que conviven en la familia, el núcleo familiar, que viven en la casa o que visitan, pero suelen ser estas las vinculaciones que hay en temas de abuso sexual infantil y muchas veces precisamente por creer que eso no sucede, sucede en nuestras narices. Sabía que era alto, pero 70% me ha dejado helada. Es enorme. Es un montón. Es un montón. Sí. ¿Y qué estamos haciendo para reducirlo? Una parte de la labor que yo hago, que es de las cosas más bonitas, visitamos algunos colegios en espacios rurales, sobre todo, pero también en generalmente escuelas públicas de Lima a Callao y también hemos visitado algunas otras partes del país a dar educación menstrual y a hablar sobre prevención del abuso, que para mí es súper importante porque, bueno, yo tengo una historia personal de abuso sexual y siempre he incidido en que algo que podría cambiar por completo y salvar vidas es que los niños sepan lo que es el abuso. Cuando tú eres niño o cuando tú eres niña, hay muchas cosas que aún no te han contado, que desconoces del mundo. Por ejemplo, si yo soy niña y nunca me han dicho que el fuego quema, yo voy a meter la mano al fuego. Ojo, no estoy comparando, ahorita voy a desarrollar la idea, pero yo puedo meter la mano al fuego porque nunca nadie me dijo que el fuego me podía quemar y porque mis padres en su protección no me advirtieron sobre este tema, ¿no? Cuando generalmente los niños, las niñas, las infancias son víctimas de abuso sexual, nunca nadie les ha hablado sobre sexualidad en general, mucho menos sobre lo que es abuso. Claro. Y las personas adultas que saben manipular al niño o a la niña, entonces no lo quieren, obviamente, mostrar como algo malo y como no sabe que está en peligro su vida o que está siendo vulnerado, no tiene la capacidad de distinguirlo como un peligro. Exacto. No sabes si eso es normal o no lo es. Yo no sabía si era normal o no lo era. Yo no sabía si lo que me estaba pasando era lo que le pasaba a todos los niños y las niñas. Yo no sabía si era algo natural, parte de la vida, porque nunca nadie me había hablado del tema. Y creo que eso es algo en lo que yo insisto en que hay que incidir en la educación. Ahí está el origen, está desde ahí parte la protección para evitar formar más abusadores y también para evitar tener más víctimas de abuso, que sepan lo que es, lo que significa y cómo defenderse de ello desde niñas y desde niños a partir de los cinco años. Por ejemplo, el otro día yo estaba con mi sobrina que tiene cuatro años y yo estaba con un top que tenía como unas palmaritas en la zona de acá y que le pareció bonito, lo pareció diferente. Entonces va de frente y como comienza a tocarme acá. Y yo al comienzo no quería como... Bueno, para empezar que ella no nos sentía como... Entonces cuando me comienza a tocar yo digo a Fresh, pero luego como comienza a pensar debería decirle que como que eso no se toque y por suerte justo salta su mamá y de una manera bien tranquila dice como... Hijita, esa es la parte privada de tu tía, eso no se toca. Y yo igual teo y le digo... Así es reina, a ti también esta parte estúpida te la puedes tocar tú, pero nadie más te la puede tocar y no te la pueden tocar nadie. Y me dice... Ah ya, esta es mío privado. Sí, eso estoy privado. Yo como que dije... Y en ese momento yo tuve ese momento que tú justo describes. Digo, qué importante decirles qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien para que ellos sepan justamente si es que a alguien le está tocando o no debe. Y que día a día como que acá tú no debes tocarme porque esto es mío. Y nacen ejemplos cotidianos como el que tú has contado. O sea, oportunidades tenemos miles de que a veces los padres se ofuscan diciendo ¿pero en qué momento voy a sentar a mis hijos a tener una conversación sobre sexualidad? Y no tiene por qué ser así. La sexualidad, número uno, no es genitalidad, no es... O sea, como sociedad la concebimos erróneamente. Sí, creo que muchas personas lo confunden como ay, yo no quiero decir esas cosas sucias a mis hijos todavía para contaminar la mente. Es como no estás contaminando la mente. Sexualidad no es solo sexo. Exacto. Sexualidad tiene mucho que ver con con autoconocimiento, tu cuerpo. Los niños empiezan a explorar su sexualidad desde que son bebés. Sí. Desde que les sacan el pañal y empiezan a decir yo tengo esto y las otras personas tienen esto. O sea, eso es educación sexual integral desde la infancia que además se adapta a cada nivel de crecimiento. Pero muchas personas tienen la idea equivocada de que impartir educación sexual integral es hablar sobre sexo, sobre genitalidad, sobre coito. Exacto. Y no es así, ¿no? Entonces, como tú decías, hay muchos ejemplos cotidianos a lo largo de la vida que pueden ayudarnos para entablar esta confianza y estas conversaciones con los niños y las niñas con mucha transparencia porque además no tiene mucho sentido decirle hijito, tú tienes una galletita, límpiate bien, hijita, tú tienes una galletita, límpiate muy bien la galletita. Y la niña crece pensando que es una galletita y luego va y se come una galletita. Entonces, ¿cómo que qué confusión es esto? Por Dios. Aliento con mi galletita y el adulto no sabe de qué está hablando. Exacto. Entonces, otro de los puntos que es súper importante es hablemos siempre con claridad con nuestros hijos. Llamemos a las cosas por su nombre. No le tengan miedo a la palabra pene y no tengan miedo a la palabra vulva, a la palabra vagina. Yo siempre les digo a los chicos en las charlas, ¿ustedes saben cómo se llama esto? Sí, codo, esto, sí, muñeca, ojo, nariz, oreja. Perfecto. Entonces, los genitales masculinos tienen, los niños que acá en el salón tienen pene y las chicas tienen vulva e internamente tienen vagina. Oye, depende de la edad, se explica un poco más de la anatomía. Pero básicamente las chicas tienen vulva y los chicos tienen pene. Y claro, en el salón siempre es hu hu hu. O sea, es risa, sí, porque nunca nadie se los ha, o sea, porque es tan tabú. una parte de su cuerpo que ellos mismos tienen desde que nacen y que ven y tocan todos los días. Así es, pero es tan tabú que genera eso. A mí no, a nosotras no nos molesta que genere risas porque creo que es una reacción muy natural y creo que abre a la conversación como hablar de la naturalidad de conocer esas partes de tu cuerpo y de que del autoconocimiento parte también la protección. De saber que son tuyas y solo tuyas y que ningún adulto tiene el derecho a traspasar esa privacidad tuya, ¿no? Y hablar sobre eso es tan importante y creemos que, no, quizás de niños todavía no lo van a necesitar. Yo creo que cuando tengan 12, 13, lo voy a hablar y probablemente... O mira que cumplan 18. ¿Cómo que? Sí, y probablemente, lamentablemente sea tarde, ¿no? O sea, es necesario entablar estas conversaciones abiertas con los niños y las niñas sobre sexualidad nuevamente partiendo de la base de que la sexualidad no es coito, no es penetración, no es lo que nosotros como adultos concebimos como única y exclusivamente sexo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con Manu ya para cerrar el episodio que se ha pasado súper rápido. Sí. Pero ahorita volvemos. Bueno, estamos de regreso con Manu y Bebita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy como para darle un cierre a este episodio donde se han tocado varios temas que me parecen súper importantes de conversar, en particular este mes como estábamos diciendo. Te quería invitar a decirle a esas personas que nos están escuchando o viendo que, por ejemplo, hace poco estuvo invitado Tala, que va a ser papá, que va a ser papá, y me estaba contando que va a ser hijita, va a tener una mujer. Entonces, que comenzó a cuestionarse varias cosas porque desde su experiencia de hombre, que ha vivido toda su vida, hay muchas cosas a las que nunca había estado abierto, había tratado de ver otras perspectivas. Entonces, me pareció lindo e importante que en estos cuestionamientos, por ejemplo, alguien que quizás no se siente identificado con este tema de lucha por equidad de derechos o esta sensación de que aún hay cosas que podemos hacer para que la situación sea mejor, ¿qué le podrías como recomendar a sugerir a esas personas que no estén que estén cerradas, sino que como nunca han realmente pensado de eso como algo que también podrían como evaluar o cuestionar? Bueno, número uno creo que tú has dicho la palabra clave que es cuestionarnos, ¿no? Hay que tener siempre apertura a cuestionar lo que toda la vida hemos asumido como cierto porque cuando nos quedamos en nuestros paradigmas y simplemente creemos que las cosas son porque son y punto final y ya, y ya, probablemente no vayamos a tener apertura a escuchar ninguna otra opinión distinta a la que nosotros ya concebimos como cierta y la vida no es así. Exacto. Y las experiencias de vida son tan múltiples, tan diversas, tan diferentes que siempre es bueno poder tener apertura para esta frasecita que es importante, ¿no? Como dejar de mirarte el ombligo y ver más allá de tu realidad que siempre va a distar mucho de otras realidades. Entonces, número uno eso, tener apertura a cuestionarte, tener apertura a escuchar porque, nuevamente, pensamos a veces que las cosas son desde cómo las hemos vivido, desde cómo nos las han enseñado y cuando te chocas con una realidad diferente, sientes invalida de alguna manera y te sientes atacado. Puedes sentirte atacado. Muchas personas se sienten atacadas. Lo he visto. Y eso ya es un obstáculo enorme para el diálogo. Claro. Porque ya partiendo de que tú allá y yo acá, entonces nunca vamos a poder construir nada. eso por ese lado. Por lo siguiente, además de escuchar, de tener apertura, informarte, ¿no? Buscar como, creo que también no esperar que todo llegue masticado porque a veces siente un poco como que... Uno se siente esperar las cosas. O como que las personas dicen un poco como... Bueno, pues, pero que a ver, que ha hecho el feminismo por la sociedad. O, por ejemplo, pasa algo, ¿no? Pasa una noticia grave y la clásica, ¿y dónde están las feministas? Feministas al rescate. Con nuestra capa. Exacto. Entonces, siempre se espera que los demás hagan o que los demás estén y si a ti te interesa informarte de estos temas y te interesa debatir sobre estos temas, si tienes una genuina no sé, duda, porque siempre es válido partir del no saber. Sí. O sea, hay mucha gente que le da vergüenza decir, oye, pero yo no sé. Y además que el feminismo en particular tiene un problema, creo yo, me atrevo a decir, que se percibe muy académico y como muy cerrado aún. Entonces, incluso hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo no me considero feminista porque no sé tanto sobre feminismo, no he leído tanto sobre feminismo o yo no me considero feminista porque siento que en mi vida no he vivido tantas violencias. Entonces, ese creo que es un error que desde los feminismos tenemos que trabajar como en tener mayor apertura hacia las mujeres en general y hacer de temas que sean más digeribles y menos académicos porque en general el feminismo suele ser muy académico. Sí, pero digamos que... O se percibe académico. Claro, y eso es un poco también aquí entra en mi opinión. Siento que quizás nos hemos puesto de esa manera porque siento que quizás no nos hubieran tomado en serio. O sea, siento que es una respuesta clara de por qué suena puede ser el feminismo poco académico porque si no lo hablamos de una manera seria, de una manera que suena académica, de una manera que se pueda como percibir como algo estudiado, como algo que no ha sido tomado a la ligereza, es más fácil de como simplemente no tomar en consideración. Ah, no, por supuesto, o sea, toda la razón en eso es en que todas las pensadoras y todas las escritoras y las filósofas sociólogas teóricas que han aportado al feminismo, sin ellas no podríamos estar hablando del movimiento, ¿no? Pero sí creo que el llamado va un poco más a que las chicas en general no se sientan como que solamente soy feminista si es que he leído a por lo menos cinco teóricas. Claro. O sea, y el feminismo es de la calle. Si no es la Simón de Vivar puede ser una feminista, todo bien. Eres parte del club, eres bienvenida. No es el kit de la feminista, leer, check, check, no. Claro, y no tienes que pasar por un filtro. Sí, no, todas podemos ser feministas, digamos, si es que partimos de un lugar de respeto, de empatía, de sororidad y de comprender, ¿no? Un poco también. A ti nadie te dio tu título, ok, ahora tú eres feminista, esta es la espada, bendecida, B, no. Sí, 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 no, y pasa mucho eso, uff, eso da para hablar por horas. Otro episodio. Otro episodio, pero nuevamente, no hay feminista perfecta, o sea, a ver, las feministas también cometemos errores, también rajamos de otras mujeres, a veces sí decimos, pucha. Y lo dije, no debías actuar así. Sí, pero digamos, vamos siendo más conscientes. Es verdad, nos damos cuenta cuando hemos metido la pata y eso es algo que me pasó el otro día, yo siempre hablo que uno no debe dar opiniones no suscitadas y el otro día conversando con alguien, me di cuenta que dio una opinión, este, que, o sea, si bien no era muy grande, pero dije, di una opinión sin que me la pidiera, o sea, y luego me quedé pensando con eso horas y dije como, ¿por qué estoy siendo una figura como yo misma? Oye, te he puesto que ya es fácil, considerando la persona que era y la cercanía, probablemente se le pasó por arriba y ya, pero yo me quedé como dándome con el palo ahí un ratazo. Pero eso es importante porque eres más consciente de cosas que hubieras pasado a la ligera antes y probablemente no lo vayas a volver a hacer, o quizás sí, pero cada vez con menos... Quizás me doy cuenta antes de decirlo, sí. Antes de decirlo, es todo un proceso. Es como un feministómetro de perfección, ¿no? Como, tienes que ser así, o sea, no puedes cantar la canción de Shakira porque es contra otra mujer, ¿no? O sea, no va tanto por ahí. Claro. Uy, no, me fui full el tema. Ya, la pregunta era recomendaciones, ¿no? Para personas. Eso, básicamente, como apertura y como informarnos también, es escuchar experiencias, incluso de cercanías, ¿no? Porque estoy segura que muchos hombres, a quienes tú les puedes escuchar hoy decir, pero el feminismo ya no tiene sentido porque ya las mujeres y los hombres no viven en desigualdad. Dile, ok, anda donde tu hermana y pregúntale cuántas veces en la calle y desde qué edad la han acosado. Anda donde tu mamá y pregúntale si alguna vez alguien en su familia la menospreció porque se dedicaba al trabajo del hogar, porque no tenía estudios, o sea, quiero decir, ahorita no se me vienen ejemplos tan concretos, pero podrías encontrar en conversaciones con las mujeres de tu vida millones de ejemplos que te van a hacer decir, oye, sí, fácil, esto como que no, no, pues, qué feo. A mí se me dio uno súper claro en la mente ahorita, cuando lo has mencionado, me acuerdo cuando estaba en la universidad y había esta profesora que yo sí, esta era mi percepción, pero puede ser equivocada, yo sentía que si yo decía algo me mandaba a volar, como que decía, ay no, como que no, no sabes lo que hablas. No es válido. Y muchas veces yo sentía que yo decía lo mismo que este otro amigo mío, hombre. Blanco. Y blanco. Bueno, yo también soy blanca, así que ahí no creo que haya mucha diferencia. Que si era como que, ay, vamos a ponerle Pablo, ay Pablo, tienes toda la razón. Y yo era como, estúpida. Sí, sí, o sea, eso como, si crees que no los hay, pregunta a las mujeres de tu entorno si no nos quieres escuchar a nosotras, pregunta a las mujeres de tu entorno y te vas a dar cuenta que hay un montón de situaciones desiguales en las que probablemente y quizás tú mismo digas, no, sí, tienes razón, hay que seguir luchando por esto y si pasa, ¿no? Porque pasa, no es una invención, no es una exageración. No estamos inventándonos nosotras. Cuanto quisiéramos, lamentablemente las estadísticas hablan por sí solas. Sí. Entonces eso básicamente de como tener apertura y escuchar mucho. Yo para cerrar ahorita justo dijiste algo de estadísticas. Yo sé que acá unas estadísticas de globalcitizen.org, que es una organización, donde para asustarnos un poquito y darnos cuenta de estas cosas que suceden, por ejemplo, dicen que una mujer o niña es matada por ahí en su familia cada 11 minutos. Ay, Dios. 130 millones de niñas no tienen acceso a educación en el mundo. Una mujer gana 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Y hay más de 380 millones de mujeres y niñas que vienen en pobreza extrema. Y me van a decir, ay, pero la pobreza extrema existe para todos en el país donde hay, no sé qué. Y digo, ya, pero toma en consideración que también por qué afecta más a mujeres, porque estas mismas mujeres no tienen acceso a la educación, no van a poder salir de ese ciclo de pobreza, no tienen acceso a, por ejemplo, yo no sé cómo hacen, hablando de esos temas de menstruación, por ejemplo, cómo hacen para acceder a los productos de higiene, o sea, en el día a día, en extrema pobreza, cuando son algo sumamente caro, que tiene que salir de ese presupuesto. Si yo me pongo a hacer matemáticas de todo lo que gasto al año con eso, que es un montón de plata, más anticonceptivos, más 80 mil cosas, no me digan que no. De nuevo, God is hard being a woman. Sí, 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 es el título. Es el título, es el título. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en esa conversación súper importante. Quiero aprovechar de invitarte, decir a las personas donde pueden estar siguiendo tu contenido, qué proyectos se vienen. Es tu momento, Gloria. Bueno, pueden encontrarnos en un espacio digital de Instagram que se llama arroba sexo consentido. Es un espacio de educación sexual integral donde hablamos un montón de estos temas que hemos abordado acá, con materiales claros para padres, pero también para adolescentes. Soy codirectora de este espacio Dilo Fuerte, que es un medio de comunicación independiente con corte feminista. Nos pueden encontrar ahí también para noticias de coyuntura, actualidad política y todo lo demás. Y bueno, a través de TikTok, donde comparto noticias y también temas con enfoque de género. Y trato de acercar algunos términos que pueden ser un poco complejos para la mayoría de personas que no tienen por qué haberlos escuchado para que sean sencillos. En TikTok como Manuela Camacho y en Instagram también como Manuela Camacho. Yo aprovecho también este momento para no solo invitarles a que sigan las redes también de Bebé Escúchenme Podcast en TikTok, en Instagram, sino también nuevamente agradecerte Manu y decirte también que realmente eres una persona que yo admiro mucho hace tiempo desde redes. Es verdad que no nos vemos en persona, pero hemos conversado por WhatsApp, por redes y todo. Entonces yo ya siento que te conozco, pero tú eres una mujer que realmente de la que admiro mucho su fortaleza. Desde tu activismo yo veo a una mujer muy resiliente, muy luchadora y es algo que a mí me inspira mucho. Entonces también me da gusto poder tener la oportunidad de decírtelo. Así que... Hermana. Te quiero. Ya está bien. Con esto nos despedimos. Hasta un próximo episodio de Bebé Escúchenme Podcast. ¡Chau, bebé! Gracias, bebés, por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Bebé Escúchame. Recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en Instagram y TikTok como Bebé Escúchame Podcast. Yo soy Didi y me despido. ¡Hasta un próximo episodio!